Dios es bueno hermanos, Dios es maravilloso, amén, gloria al Señor, vamos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, gloria a Jesús, a su nombre, gloria al Señor, amén hermanos, gloria a Dios, Él vive y reina para siempre, amén, gloria al Señor, aleluya, es motivo de gozo, si usted está respirando, usted puede adorar en el nombre del Señor, amén, gloria a Jesús agradecemos a los hermanos de la alabanza, gloria al Señor, ya que es un trabajo hermano arduo en la obra del Señor cada fin de semana, gloria al Señor, está ese compromiso de poder trabajar hermano, de poder, gloria al Señor presentarse delante del pueblo del Señor, que somos nosotros, para qué, para que juntos hermanos, adoremos y glorificemos el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, amén así que agradecemos a Dios su esfuerzo, su entrega, lo posible y lo imposible, amén, gloria al Señor que se hace para poder alabar y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor, amén voy a invitarle que abra su Biblia en esta hermosa tarde, ya está caiendo la noche, gloria al Señor y queremos hablar acerca de las maravillas de lo que es la palabra del Señor, vamos a ir al libro de los hechos capítulo 16, y su versículo 14, vamos a gloria al Señor, a leer la palabra del Señor en esta hermosa tarde, gloria a Jesús, libro de los hechos, gloria al Señor, el libro que escribió Lucas Lucas capítulo 16, gloria al Señor y su versículo 14, alabado sea el nombre del Señor amén, usted puede buscarlo con sus manos y puede glorificar el nombre del Señor también, amén, gloria al Señor en medio de nosotros está una hermana, gloria al Señor, la cual ya ha estado creo anteriormente con nosotros le damos la cordial bienvenida a esta casa, gloria al Señor y esperamos que Dios pueda bendecir su vida de una manera muy especial, amén hermanos, libro de los hechos capítulo 16 y su versículo 14 cuando usted lo tenga hermano me da un fuerte amén, y si no puede amén, pues levante la mano yo voy a ver que ya lo encontró, gloria al Señor, gloria al Señor, maravilloso es el nombre del Señor libro de los hechos, hechos de los apóstoles, gloria al Señor, capítulo 16 y su versículo 14 amén hermanos, gloria al Señor, leemos la palabra del Señor entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nosotros decimos, amén, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos amén hermanos, puede tomar asiento entonces en esta hermosa tarde quiero hermano que me preste su atención, amén, trataré de ser lo más breve los niños, gloria al Señor que nos ayuden también en esta tarde, gloria al Señor, aleluya para que todos juntos, mi amado hermano, guardemos reverencia a la palabra del Señor amén, y queremos hermano predicar este tema bajo el título, gloria al Señor abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Dios ese es el tema que quiero compartir hoy en esta hermosa tarde a través de la escritura, a través de lo que este escritor llamado Lucas nos da a nosotros a conocer, mi amado hermano, a través de lo maravilloso cosas que acontecieron en aquellos entonces, gloria al Señor, aleluya de lo que ellos pudieron hermano ser testigos del poder de Dios aleluya sobre aquellas personas, mi amado hermano, que estaban atentas que estaban hermano, anhelando, gloria al Señor, aleluya poder escuchar, alabados en nombre del Señor, la palabra de Dios sin lugar a dudas, cuando ustedes y yo venimos a la casa de Dios hermano, es para nosotros congregarnos y para nosotros poder alabar el nombre del Señor, gloria a Jesús cuando llega hermano, el momento, cuando llega el tiempo de exponer la palabra, de predicar la palabra del Señor el deseo de Dios, a través de su palabra, es mi amado hermano hablarnos a nuestra vida, amén que esa palabra pueda quedar en nuestros corazones hermano, que nosotros, aleluya, podamos estar hermano, atento a la palabra que Dios quiera hablar a cada uno de nosotros la Biblia nos enseña, mi amado hermano, aleluya a través de este libro de los hechos, gloria al Señor el propósito maravilloso, el propósito celestial el propósito divino, mi amado hermano que Dios tenía con esta mujer llamada Lidia la Biblia nos narra, gloria al Señor, aleluya como el apóstol Pablo fue uno de los misioneros fue uno hermano de los evangelistas que llevó a cabo, mi amado hermano, aleluya de poder predicar el Evangelio gloria al Señor, a los gentiles gloria al Señor, aleluya y dice la palabra de Dios que Él se propuso mi amado hermano, en sí, gloria al Señor, aleluya poder llevar esta palabra, aleluya para que todas las personas fueran alcanzadas a través de la palabra del Señor y cuando yo leo, cuando yo veo, mi amado hermano minuciosamente lo que el apóstol Pablo está diciendo gloria al Señor, solamente puedo decir mi amado hermano, qué gran amor aleluya tenía este hombre para las almas qué gran amor tenía mi amado hermano, aleluya para que aquellos pudieran ser alcanzados a través de la palabra del Señor este hombre estuvo dispuesto, mi hermano a embarcarse para poder llegar de una ciudad a otra con tal, mi amado hermano, aleluya de poder llevar el mensaje o la palabra del Señor aquella vida que lo estaba necesitando y dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya en el capítulo 16 nos habla, mi amado hermano, aleluya que Pablo estaba a punto de poder comenzar hermano, el segundo viaje misionero gloria al Señor, aleluya para poder llevar y predicar la palabra del Señor y dice la escritura, mi amado hermano de que ya Dios tenía, aleluya un propósito con esta mujer llamada Lidia así como Dios tiene el propósito con cada uno de nosotros cuando venimos a la casa del Señor gloria a Dios cuando venimos a la casa de Dios Dios tiene un propósito con nosotros pero es necesario hermano que usted y yo abramos nuestro corazón a Dios es importante que usted y yo abramos nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores porque cuando venimos a la casa de Dios hermano, venimos a recibir la palabra de Dios para nuestra vida aleluya gloria a Dios siempre lo he dicho independientemente quien quiera que sea mi hermano, mi hermana que se pare al frente a predicar, mi amado hermano a hablar de la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta que Dios hablando a su vida y Dios hablando a nuestra vida pero cuál es el papel que nosotros hermano desarrollamos al llegar a este lugar porque muchas veces hermano nos ataca el sueño muchas veces nos molestamos con el que está predicando ¿por qué? porque sentimos que nos ataca a nosotros esa palabra es para mí gloria al Señor y nos sentimos de cierta manera como acusados que no debería de ser esa manera simplemente deberíamos nosotros poder estar atento a la palabra que Dios está hablando a nuestra vida amén, gloria a Dios quiero que usted vea el propósito y el plan de Dios aleluya para esta mujer llamada Lidia dice la palabra del Señor en el capítulo 16 y su versículo 6 cuando Pablo, mi amado hermano aleluya recibe una visión de un varón llamado Macedonio dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia se le fue prohibido por el Espíritu de Dios mi amado hermano hablar la palabra de Dios en aquel lugar ¿sabe por qué? porque Dios hermano estaba queriendo acelerar hermano los pasos gloria al Señor de Pablo de Sila de Bernabé gloria al Señor ¿para qué? para poder llevar la palabra a aquel lugar aleluya donde ellos tenían que llegar llamado Filipo ¿por qué? porque ahí había una mujer mi amado hermano aleluya que Dios iba a abrir el corazón de aquella mujer yo quiero hablar a nuestra vida yo quiero hablarle a usted yo quiero hablarme a mí pero muchas veces Dios quiere abrir nuestro corazón pero a veces nosotros no se lo permitimos ¿por qué? porque comenzamos a contar una silla hay siete sillas en la segunda siete hermano y comenzamos a contar la silla y de pronto comenzamos mi hermano a divagar nuestra mente pero el propósito de Dios es que quiere abrir nuestro corazón ¿sabe para qué? para que su palabra pueda entrar en nuestro corazón y usted y yo seamos bendecidos que la iglesia mi amado hermano sea bendecida a través de la palabra del Señor mire lo que dice la escritura que se le fue prohibido dice el apóstol Pablo poder hablar la palabra gloria al Señor en aquel lugar llamado Asia dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el espíritu no se los permitió era tanto el anhelo y el deseo del apóstol Pablo de poder ir a predicar a cada uno de estos lugares gloria al Señor que el espíritu santo de Dios le prohibió no poder ir mi amado hermano a predicar a estos lugares donde Pablo anhelaba poder llevar la palabra del Señor ¿sabes por qué? porque en aquel lugar de Filipo había una mujer gloria al Señor aleluya que estaba queriendo mi amado hermano recibir la palabra del Señor cuando vamos a la Biblia de estudio hermano podemos encontrar historia acerca de esta mujer llamada Lidia dice la palabra que gloria al Señor esta mujer tenía una inclinación al judaísmo cuando nosotros leemos esta parte acá mi amado hermano gloria al Señor que ella adoraba a Dios como ella adoraba a Dios ella hermano estaba acostumbrada a adorar a Dios a su manera escúcheme bien muchas veces nosotros mi amado hermano estamos acostumbrados hermano a adorar a Dios a nuestra manera pero no estamos acostumbrados a adorar a Dios a través del Espíritu santo de Dios esta mujer llamada Lidia era inclinada a lo que al judaísmo ella adoraba a Dios pero cuando ella adoraba a Dios ella creía que lo estaba haciendo de la mejor manera aleluya para Dios pero no era la manera correcta gloria al Señor y muchas veces nosotros mi amado hermano aleluya creemos suponemos aleluya que nosotros estamos adorando a Dios de la mejor manera pero no necesitamos abrir nuestro corazón a Dios en otras palabras necesitamos nosotros entender verdaderamente aleluya que el que venimos a adorar y a exaltar gloria a Dios maravilloso de nuestro Dios dice la escritura en el capítulo 16 y su verso 11 yo lo quiero ver como Dios mi hermano aleluya le prohíbe a Pablo para que no entre a estos lugares a predicar la palabra y va hermano acelerando los pasos mi amado hermano aleluya para que llegue a aquella ciudad donde radicaba o donde vivía esta mujer llamada Lidia dice el verso 11 zarpando pues de troa vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neápolis gloria al Señor verso 12 y de ahí dice a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días dice en el verso 13 y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido Lucas hermano el escritor de este libro él está exponiendo nos está contando la historia hermanos que fue lo que aconteció en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo él nos está narrando mi amado hermano aleluya como ellos hacían gloria al Señor para poder llegar a aquellos lugares y poder hablar la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor porque a estos hombres mi amado hermano no había nada que lo detuviera no había mi hermano ningún obstáculo gloria al Señor para ellos poder ir y hablar la palabra del Señor dice que ellos salparon llegaron mi amado hermano aleluya a aquella ciudad de Filipo gloria al Señor para que para poder llevar la palabra del Señor alabado sea el nombre de Jesús y si hay algo que nosotros podemos encontrar acerca de este escritor del libro de Lucas cuando usted lee el libro que él mismo escribió el libro de Lucas en los evangelios él se enfoca mi hermano él se inclina gloria al Señor aleluya a poder hablar mi amado hermano la obra de lo que las mujeres hacían en el ministerio del Señor yo les quiero decir en esta noche no vengo a alabar la mujer simplemente vengo a decirle lo que aparece en la palabra del Señor hay mujeres comprometidas con Dios hay mujeres mi amado hermano aleluya gloria al Señor que han decidido servir a Dios Lucas habla mucho acerca de estas mujeres aquellas mujeres mi amado hermano que servían al Señor María Magdalena hermanos cuantas mujeres no aparecen en el evangelio de Lucas donde Lucas resalta hermano el trabajo le entrega el compromiso el esfuerzo gloria al Señor que estas mujeres hacían hermano para poder trabajar en la obra del Señor así es aleluya y que lindo es que nosotros podamos hermano reconocer el trabajo que las mujeres hacen dentro de la obra del Señor hoy nosotros podemos darnos cuenta a través de la palabra del Señor que no hay excusa hermano no hay motivo para nosotros poder decir no se puede servir a Dios es que no tengo tiempo es que mis hijos me quitan el tiempo es que yo trabajo no mi amado hermano acá encontramos a través de la Biblia gloria al Señor que estas mujeres también mi amado hermano aleluya tenían un compromiso social gloria al Señor aleluya pero también tenían un compromiso delante de la presencia del Señor a su nombre mire lo que dice en el verso 13 Lucas nos cuenta y dice que estos hombres Pablo Moteo Silas gloria al Señor aleluya salieron y un día de reposo dice salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido era un día sábado según dice la historia mi amado hermano de que no había una sinagoga porque al judío solamente se le permitía hermano poder aleluya reunirse dentro de las sinagogas entonces en aquella ciudad de Filipo no había una sinagoga no había como quien dice hermano una iglesia gloria al Señor donde los judíos podían reunirse porque mi amado hermano porque en esa ciudad aleluya no había hermano gloria al Señor diez hombres judíos para poder hacer una sinagoga en aquel lugar se requería gloria al Señor que hubiesen diez judíos varones hombres que radicaran en aquella ciudad mi hermano aleluya para que para poder abrir un lugar gloria al Señor que se le llamase una sinagoga para poder reunirse gloria al Señor y poder alabar y glorificar el nombre del Señor por ende no había hermano una sinagoga aleluya entonces que hacían estas mujeres se reunían ahí lo dice la palabra del Señor y esto me llama la atención hermano mire el deseo que hay en la vida de estas personas cuando quieren adorar a Dios hoy nosotros gozamos hermano de templos gozamos hermano de lugares hay muchos lugares lujosos hay templos hermano lujosos si hoy yo le pudiera hablar uno de los templos lujosos acá gloria al Señor que tiene los pastores hispanos hermano si usted entra a la iglesia del pastor Oscar Rodríguez hermano ese es un templo lujoso bonito hermoso cómodo mi amado hermano gloria al Señor aleluya alabado sea el nombre del Señor independientemente cada uno de nosotros que tengamos ciertos lugares donde podernos hermano reunir congregar muchas veces hermano ya no queremos reunirnos ya no queremos hermano congregarnos para que para poder alabar y glorificar el nombre del Señor así es mira lo que dice la palabra del Señor que amaneciendo ellos salieron se fueron al río note mire analice lo que dice la escritura seríamos capaces nosotros de ir a reunirnos aleluya a la orilla del río para poder alabar y glorificar el nombre del Señor mire lo que estas mujeres mi hermano hacían ella aleluya con el deseo de poder alabar y de poder glorificar el nombre del Señor dice en el verso 13 un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración comenzaron hermano a sentarse gloria al Señor y hablar aleluya a las mujeres que se habían reunido y esta es la parte que me encanta que me gusta gloria al Señor en el verso 14 dice entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira en este versículo 14 a nosotros este nunca nos está diciendo mi amado hermano aleluya nos especifica de donde era esta mujer gloria al Señor de la cual nosotros estamos hablando Lidia Lidia dice que era de una ciudad de Tiatira hermano cuando vemos entonces la ciudad de Filipos y cuando vemos la ciudad de Tiatira hermano era una ciudad totalmente separada había aleluya cierta distancia pero esta mujer se había ido a vivir se había ido hermano a radicar a esa ciudad gloria al Señor de Filipos allá esta mujer se había ido a vivir ahora cuando usted y yo leemos y nos damos cuenta que la escritura nos dice que esta mujer mi amado hermano era una mujer vendedora de cúrpura eso quiere decir mi amado hermano aleluya que era una mujer que trabajaba que era una mujer mi hermano que se dedicaba al negocio gloria al Señor aleluya pero sabe que más allá que ella tuviera su negocio su trabajo ella sabía en su corazón mi amado hermano aleluya que también tenía el compromiso de poder reunirse para poder alabar y glorificar el nombre del Señor pero ella llegaba hermano al lugar donde las mujeres se reunían a orar pero sucedió algo importante mi amado hermano que siempre debe de suceder en nuestra vida que es lo que debe de suceder bueno cuando nosotros llegamos a la casa del Señor hermano mire abrir nuestro corazón a Dios siempre a veces compartimos y decimos esto quien va a predicar hoy o el que predica el que sube hoy va a estar aburrido hoy se alarga el mensaje hoy ya me estoy durmiendo ¿sabe por qué sucede eso? porque no abrimos nuestro corazón a Dios estamos desesperados hermano nos queremos ir todo nos agarra hermano aquella inquietud a nosotros mi amado hermano aleluya pero mire lo que dice la palabra en el verso 14 entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira dice que adoraba a Dios adoraba a Dios entonces yo me quedé pensando ¿cómo es posible entonces que esta mujer adoraba a Dios pero Dios abrió el corazón de esta mujer gloria al Señor para recibir la palabra de Dios entonces nos damos cuenta estudiando en las referencias de la Biblia de estudio esta mujer tenía una inclinación ella hermano estaba siguiendo las costumbres gloria al Señor de los judaizantes como muchas veces nos puede pasar a nosotros mi hermano y llegamos a la iglesia ya cantamos ya adoramos ya ofrendamos ya son las ocho y media ya hasta ahí no más porque así fuimos diseñados así fuimos enseñados mi amado hermano aleluya pero cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios hermano hay un hambre de poder nosotros querer seguir escuchando la palabra de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios mi amado hermano el Espíritu de Dios aleluya comienza a traer un refrigerio a nuestra vida gloria al Señor que usted y yo comenzamos a gozarnos delante de la presencia del Señor cuando no abrimos nuestro corazón a Dios cuando no abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor mi amado hermano a veces somos capaces de enojarnos somos capaces de enojarnos el hermano Cristo en decir el domingo pasado creo no lo decía como yo lo voy a decir pero si tuvieramos una pantalla o una cámara que enfocara como nosotros nos vemos cuando estamos acá usted puede verse a través de la cámara o de la pantalla nuestras reacciones nuestro rostro nuestras miradas camisbajos perdidos inquietos pero cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios mi amado hermano aleluya hay gozo su cara refleja alegría porque porque Dios está hablando a su vida porque Dios está hablando hermano a su corazón y dice la palabra del Señor que esta mujer llegaba a la reunión donde estaban las mujeres a la oración ella llegaba como a veces podemos llegar nosotros a la iglesia pero no nos gozamos no nos gozamos ¿por qué? porque yo lo quiero hacer a mi manera yo quiero gozarme a mi manera pero mire que maravilloso lo que dice la palabra del Señor que oyendo al Señor yo lo quiero leer desde el principio y véanlo conmigo lo que dice en el verso 14 entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía esta mujer había llegado hermano había llegado a la reunión donde las mujeres se reunían para poder orar pero mientras Pablo comenzaba a hablar la palabra de Dios Dios abrió el corazón a ella le comenzó a interesar yo no sé si usted se va a familiarizar conmigo que a veces están hablando a otras personas que no tenemos nada que ver nosotros pero nuestro oído como que comienza a quiero escuchar lo que están diciendo allá y comenzamos nosotros a abrir nuestro oído a alguna plática que están haciendo mi amado hermano y nosotros comenzamos a que a acercarnos para que para nosotros poder oír aquella plática que están hermano platicando tal vez usted se moleste conmigo tal vez usted diga este hermano solo mensaje duro predica solo mensaje difícil solo regañando pasa mi amado hermano pero muchas veces aleluya nos cuesta abrir el corazón a la palabra de Dios yo le voy a mostrar y usted lo va a ver a través de la palabra cuando abrimos el corazón a Dios van a suceder cosas en nuestra vida van a suceder nuestras van a suceder cosas hermanos su vida no va a ser la misma mi vida mi amado hermano no va a ser la misma delante de la presencia del Señor no va a ser la misma gloria al Señor porque porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios hermanos Dios comenzará aleluya a tratar con nosotros y comenzará a bendecir nuestra vida a través de la palabra del Señor Lidia hermanos no fue la misma no fue la misma pudo haber estado yendo 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 hermanos a que lugar aleluya a reunirse con las mujeres ahí pero cuando ella aleluya oyó la palabra que Dios le estaba dando al apóstol Pablo esta mujer cambió esta mujer fue diferente y eso es lo que Dios quiere mi amado hermano con nosotros como cristianos como hijo de Dios cuando abrimos nuestro corazón mi amado hermano aleluya a la palabra de Dios la palabra va a producir cambio en cada uno de nosotros va a producir cambio yo no puedo venir a decir hermanito está bien o yo decir hermano yo estoy bien no porque porque cuando nosotros no abrimos el corazón a Dios mi amado hermano estamos negando esa bendición ese cambio que Dios puede hacer en nuestra vida vamos a ver que es lo que dice en el verso 15 primero dice la palabra que Dios abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia escuchó la palabra que el apóstol Pablo predicaba ahora mire lo que dice en el verso 15 y cuando fue dice bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrada en mi casa y posada y nos obligó a quedarnos o sea que encontramos o que es lo que vemos a través de la palabra de Dios que es lo que usted ve a través de la Biblia cuando Lidia abre el corazón a la palabra de Dios inmediatamente dice mi amado hermano que esta mujer fue bautizada comenzó mi amado hermano a ver un cambio y una transformación en la vida de esta mujer ¿sabe por qué? porque esta mujer abrió el corazón a Dios cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios entonces vamos a entender que es lo que Dios está pidiendo de mi vamos a entender entonces a través de la palabra del Señor aleluya gloria al Señor que es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida pero cuantas veces nosotros hemos escuchado la palabra la predica el hermano la predica la hermana la predica el otro la predica el otro la misma palabra y nosotros decimos ya ni aburre ese mensaje es lo mismo que predica pero ¿sabe por qué? porque no hemos abierto nuestro corazón a Dios amén porque si hubiésemos abierto nuestro corazón a Dios cuando la hermana predicó o cuando el hermano predicó entonces hermano en vez de dar un paso hacia atrás en vez de dar un paso hacia atrás desde el momento que yo escucha esa palabra entonces yo debería de comenzar a caminar hermano hacia adelante ¿cómo? con cambio en mi vida ¿por qué? porque le he abierto mi corazón a la palabra de Dios los mensajes se nos vuelven aburridos es lo mismo nos regañan cada fin de semana pero ¿por qué? porque no queremos abrir nuestro corazón a Dios Dios nos habla a través de la palabra hermano que cambiemos no queremos cambiar y cuando vuelve otra vez el hermano a predicar otra vez lo mismo ¿otra vez? ¿pero por qué mi amado hermano? ¿por qué? porque no queremos abrir nuestro corazón a Dios ¿acaso no lavamos la misma ropa para volvérmelo a poner? ¿verdad que sí? ¿y qué tiene que ver esta comparación? bueno mi amado hermano volvemos otra vez a predicar el mismo mensaje de salvación de arrepentimiento de volver otra vez al camino ¿sabe por qué? porque nos queremos salir del camino entonces viene la palabra ¿para qué? para volvernos otra vez a meter al camino mi amado hermano y poder seguir por ese camino solamente hay un solo camino en el cual usted y yo podemos caminar y poder obtener vida eterna cuando esta mujer abre mi hermano el corazón a la palabra aleluya que Pablo estaba predicando gloria al Señor esta mujer dice gloria al Señor aleluya yo necesito ser bautizada cuando la palabra entra en el corazón de la persona cuando la persona reconoce que necesita ser cambiada mi amado hermano inmediatamente aleluya se da cuenta que la palabra le está hablando inmediatamente dice yo necesito ser bautizada ¿por qué? porque abrió su corazón a la palabra que Pablo estaba predicando mire lo que dice en el verso 15 y cuando fue bautizada dice y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrada en mi casa y posada y lo que dice Lucas aleluya y nos obligó a quedarnos ¿por qué cree que Lucas dice nos obligó? es como es como cuando como cuando uno no quiere hermano Juanita quedarse en un lugar y viene alguien y le dice quédate hermano mira aquí hay un espacio aquí hay un lugar para ti mira que vamos a hacer café ¿a usted no le ha tocado rogar a alguien para que se quede en su casa? ¿ah no? a usted no le ha tocado que alguien hermano que siente una delicia platicar con esa persona ¿ah? y usted no quiere que se vaya porque pasa una hora pasa dos horas pasa tres horas hermano gloria al Señor cuando se juntan dos personas y comienzan a hablar de la palabra hermano sacan un tema sacan otro tema hermano usted ve el reloj mi amado hermano ya son tres horas que han pasado y siguen hablando y le dicen ¿por qué no te quedas a dormir aquí en la casa? aquí hay un cuarto aquí hay una cama aquí hay un sofá quédate aquí sigamos platicando de la palabra Lucas dice esta mujer y su familia nos rogó para que nos quedásemos en su casa ¿sabe por qué? porque estas mujeres estaban saboreando esta familia mi amado hermano estaba saboreando las palabras que el apóstol Pablo que si las mi amado hermano estaban platicando con ellos así es aleluya pero cuando nosotros no le agarramos sabor a la palabra ay estamos urgidos aleluya aleluya yo no voy a matar a él que me apunto mucho con el dedo con el ojo así aleluya 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 hermano mire lo que dice la escritura Lidia está diciendo juzgad dice si habéis sido yo fiel al señor entrada en mi casa y nos rogó para que nos quedáramos en la casa en el hogar de esta familia llamada Lidia les rogó yo me imagino rogarle a alguien agarrarlo de la mano no te vayas quédate con nosotros háblanos de la palabra háblanos más de Dios háblanos nos rogó a que se quedara hermano por lo menos esa noche ahí en la casa cuando nosotros abrimos el corazón a Dios mi amado hermano el reloj viene a ser secundario lo hemos comprobado en la casa podemos ver una película de dos horas queremos otra película de tres horas y se acabó mi amado hermano peor si es una serie ahí vienen esos capítulos hermano son seis capítulos de cuánto hermano de 45 minutos y ahí estamos nosotros tranquilos hermano con esas series no hermano hasta en suspenso y así es lo mismo cuando usted y yo le agarramos hermano sabor a la palabra de Dios cuando usted y yo le agarramos sabor hermano al mensaje de la palabra de Dios gloria al Señor usted no quiere que aquel hermano termine no quiere pero cuando no hermano ya mañana es lunes mi esposa dice tengo que ir a hacer lonche tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro estamos urgidos salimos de aquí media hora allá afuera llegamos a la casa otras dos horas despierto pero cuando no le agarramos sabor a la palabra de Dios mi amado hermano ahí comienza un hormiguerillo en el cuerpo a uno y uno piensa que se está gozando no es que se está gozando está urgido ya porque uno se calle y vámonos gloria a Dios gloria a Dios Lidia le agarró sabor a la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando yo quiero ser bautizada le dijo yo es más que invito a mi casa a mi familia vamos para que también le jales a ellos de las palabras que yo he escuchado gloria a Dios porque Dios abrió mi corazón y cuando Dios mi hermano abre nuestro corazón entonces usted y yo vamos a ver la palabra de Dios de otra manera la vamos a ver mi amado hermano de otra manera ¿sabe por qué? porque lo que Dios quiere es bendecir nuestra vida gloria a Dios más para abajo la Biblia dice mi amado hermano aleluya que Pablo salió Sila salió de la casa de aquella mujer llamada Lidia en el camino aparece una mujer con un espíritu mi amado hermano de adivinación y decían estos son los siervos del Dios Altísimo dice que Pablo hermano sintiéndose molesto comenzó y reprendió aquel espíritu de adivinación que había en aquella mujer y expulsó aquel espíritu de aquel lugar hermano eso le trajo problemas a la vida gloria al Señor de estos hombres que predicaban la palabra a Pablo y a Silas ahora mire lo que dice en el verso 40 capítulo 16 y su versículo 40 ya acá nos brincamos hermano aleluya donde Pablo estuvo preso donde Silas estuvo preso que en medio mi amado hermano allá de la cárcel comenzaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor ya ustedes y yo sabemos hermano esa historia pero mire vea lo que dice en el versículo 40 entonces saliendo de la cárcel entonces saliendo de la cárcel quien Pablo y Silas saliendo de la cárcel entraron dice a casa de quien de Libia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron esta mujer mi amado hermano estaba tan agradecida con Dios que dijo yo voy a abrir mi casa Pablo y Silas acabaron de salir de la cárcel del seco habían sido hermanos castigados porque porque los metieron preso hermano aleluya porque habían reprendido aquel espíritu de adivinación que había en aquella mujer pero que estaba ahí estaba Lidia hermano gloria al señor agradecida mire hermanos que que lo que hace la palabra de Dios en un corazón aleluya cuando uno abre el corazón a Dios entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron se fueron siguieron mi amado hermano predicando la palabra del señor yo quiero leer un versículo que lo tenía anotado mi hermano Ovidio abrió el servicio el domingo pasado gloria al señor con ese versículo y vamos a darnos cuenta mi amado hermano que es lo que Dios quiere de verdad de nosotros que es lo que Dios quiere mire lo que dice el capítulo 11 del libro de Lucas el mismo Lucas nos cuenta mi amado hermano aleluya lo que dice la palabra del señor Lucas capítulo 11 alabados el nombre de Jesús y su versículo 27 acontece que Jesús está hablando mi amado hermano aleluya acerca de quienes son los bienaventurados mire lo que dice el capítulo 11 y su versículo 27 del libro de Lucas mientras él decía estas cosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamantaste mientras Jesús estaba hermano hablando a la multitud aparece aquella mujer como queriendo decir bienaventurado el vientre de María que podemos entender acerca de eso que parece que hay cosas que son importantes pero que no son importantes no estoy diciendo que el vientre de María no fue bienaventurado hermano al haber traído a Jesús a este mundo no estamos diciendo eso lo que a Jesús mi amado hermano le interesa es gloria al Señor que es lo que nosotros venimos a hacer a esta casa está el tiempo de culto y nosotros estamos ahí hermano plática y plática y plática estamos nosotros no a Dios no le interesa que usted esté con el otro hermano chiflándose te ves bonito eso después que termina el culto se lo dice a Dios lo que le interesa que usted le lave y le glorifique a Él porque mire lo que dice la palabra acá mientras Él decía estas cosas una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamantaste ¿cuál fue la respuesta de Jesús? y Él dijo bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan yo le puedo decir a usted hermano que bueno que usted llegó al culto que bueno pero no vino a hacer nada ¿por qué? porque se la pasó al otro lado usted vino al culto pero no vino a alabar a Dios usted no vino a recibir la palabra de Dios usted no vino a adorar a Dios hermano cierre sus ojos y adore a Dios ¿ve qué diferencia hay? aquella mujer dijo bienaventurado el vientre que te trajo este mundo bienaventurado los senos que mamantaste en un momento le dije a Dios son más bienaventurados los que oyen esta palabra y otras palabras no me interrumpas yo estoy hablando dice Jesús y estoy hablando una palabra de vida estoy hablando una palabra de salvación para que ustedes puedan ser santos son más bienaventurados los que oyen esta palabra y la guardan y la atesoran y traen hermano temor a su corazón y obediencia a Dios porque yo pude haber venido al culto y que bueno que usted vino al culto se fue enojado se fue enojada hermano ¿cuál fue el tema del fin de semana? ¿de qué se habló? ¿de qué se predicó? yo lo único que me acuerdo es que nos había enojado ¿por qué? porque esa palabra me llegó comenzó conmigo y terminó conmigo ¿ah? entonces ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros mi amado hermano que es más bienaventurado para nosotros hermano es que recibamos la palabra de Dios y que nosotros la guardemos si usted llega con el propósito de alabar a Dios vengamos y alabaremos a Dios adoremos a Dios hermano llegamos a la casa del Señor aleluya y nosotros entendemos gloria al Señor aleluya que nosotros venimos a alabar y al glorificar el nombre del Señor usted y yo venimos a salir bendecidos de este lugar yo me imagino que esta mujer quiso impresionar a Jesús bienaventurado bienaventurado aquella mujer maría que te trajo a este mundo claro que si es bienaventurada pero no venía al caso era Jesús el que está hablando era Jesús el que estaba el mundo dando una palabra y le dijo bienaventurados a los que oyen y guardan esta palabra ¿por qué? porque producirá vida y vida eterna termino con esto concluyo con esto Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 3 Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 3 dice de esta manera bienaventurado dichoso feliz hermano el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca entonces ¿qué es lo que Dios ve? ¿qué es lo que Dios aplaude? ¿qué es lo que Dios ve? que hayamos venido al culto es importante pero si usted y yo no leemos esta palabra si usted y yo no guardamos esta palabra entonces ¿a qué venimos a hacer? se la pongo de esta manera usted fue al trabajo hermano y no trabajó no ganó ese día lo primero que se pone a pensar dice ¿para qué me levanté de la cama? ¿sí o no? ¿para qué me levanté de la cama? hoy perdí hoy no gané hoy no hubo dinero y comienza aquel pesar mi amado hermano en nuestra vida ¿por qué? porque no se ganó no se cumplió el objetivo con el que nos levantamos entonces llegamos a la casa de Dios que bueno magnífico está muy bien pero hermano si no venimos y leemos la palabra hermano si no queremos oír porque a veces nosotros laqueamos nuestra mente y nuestro corazón yo no lo voy a vivir por mucho lo que grite conmigo no va conmigo no lo va a lograr hermano no es con el que está acá al frente es con Dios porque a veces nosotros bloqueamos nuestra mente comenzamos a pensar ya ir a trabajar toda la semana no irá a llover irá a ver trabajo que comienza uno ya comenzó a bloquear hermano las palabras que Dios quería bendecir su vida bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía hermano y la guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca así es aleluya abre tu corazón a Dios aleluya abre tu corazón a Dios tengo que abrir mi corazón a Dios más allá de muchas veces faltarle respeto a Dios en ignorar la palabra de Dios se le falta el respeto a la persona que está predicando porque Dios lo escogió o Dios la escogió para que para que usted sea bendecido para yo ser bendecido estar atento hermano a la palabra del Señor póngase de pie Dios le bendiga en esta hermosa noche Dios le guarde y acuérdese mi hermano que tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra y acuérdese